La jugadora de flag fútbol de jaguares de la preparatoria Lázaro Cárdenas, Melanie Salazar, sufrió un accidente dentro de un carrito off-road el pasado día del padre, que ocasionó que perdiera parte de su mano derecha, por lo que solicita el apoyo de la comunidad para recaudar fondos para una prótesis, informó su madre, Claudia Martínez. Sí, ahorita el siguiente paso es que termine su recuperación para poder ponerle una prótesis, ya sea estética o alguna prótesis que sea de movimiento, que nos han recomendado la biónica, que es para lo que estamos solicitando ahorita apoyo, porque sí son un poquito costosas las prótesis, ahorita con lo que nos apoyaron estamos sacando lo que es gastos de psicólogas, está yendo a terapias de psicólogas, pues todavía compramos algunos medicamentos para sus curaciones y pues lo que se va suscitando. Pues mira, aproximadamente la prótesis biónica nos dijeron que nos iba a salir aproximadamente en 50 mil dólares y la estética aproximadamente también entre 5 mil y 6 mil dólares. Obviamente esto se va y se solicita ya sea a Guadalajara o a México, tenemos que también suplir esos gastos de viajes, más aparte de las prótesis. Un aproximado más o menos de lo que se sabe que se podría ocupar. Durante estos dos meses, Melanie ha recibido el apoyo de sus compañeras de equipo y la comunidad estudiantil para crear distintas campañas de recaudación de fondos para sus tratamientos iniciales, sin embargo necesita de más apoyo para juntar para su prótesis. Sí, la verdad estamos muy contentos, somos muy afortunadas de tener tantas personas que el día que se presentó el accidente de mi hija, desde el primer momento que supieron nos empezaron a apoyar tanto sus compañeras de FLAC, tanto su coach Nafa, que siempre han estado ahí, las mamás de las niñas de Fútbol FLAC, el director, Holguín, de la preparatoria de la Salo Cárdenas, él mismo nos ha dado mucho apoyo y pues la verdad estamos muy contentos y en ese aspecto estamos tranquilas porque en lo económico nos han suplido esta cierta parte, ciertas cosas donde no he tenido que preocuparme ahorita, ahorita ya la preocupación grande serían las prótesis que tenemos aún tiempo porque necesitamos bien la recuperación de Melanie de su mano. Por último, Melanie espera volver a jugar FLAC Fútbol con sus compañeras, aunque ya no podrá hacerlo como receptora, el coach César Rafa Rete contempla alinearla como corredora para ajustarse al cambio. Hay días que dice que ya no quiere jugar, hay días que pues dice que sí, porque la posición que ella jugaba, que era ala, era… Pues invitarle las manos para jugar. Sí, y le encantaba su posición, entonces ahorita Nafa ya habló con ella, le dijo que la va a poner mientras de corredora, y como que eso ahorita de repente la, pues no le gusta, no es que no le guste esa posición, sino que le gustaba su posición de ala, entonces, pues la estamos animando a que regrese. A veces dice que sí, a veces dice que no, entonces esperemos que ahora que regrese la temporada pueda regresar. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirrad Informa.